...un tributo hidromónico, así que si lo reconocen la pueden corear también. No puedo librarme de la televisión, me voy a ir sin ver, no a una reunión, no me satisface, son mis ojos vencables, ninguna emoción, ninguna sensación. Vivimos en el reino de mi comunicación, la planta de todo el hecho como caen el gol, estoy solo aquí. Yo me voy, en ti, no, yo, como un sol Yo me voy Yo me voy, en ti, no, yo, como un sol Yo me voy, en ti, no, yo, como un sol Yo me voy, en ti, no, yo, como un sol Yo me voy, en ti, no, yo, como un sol Yo me voy, en ti, no, yo, como un sol Yo me voy, en ti, no, yo, como un sol Yo me voy, en ti, no, yo, como un sol Yo me voy, en ti, no, yo, como un sol Lo-o-o, lo-o-o,como, esto es No te llaman ¡Gracias! 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 ¡Gracias!